El ambiente navideño llegó a la redacción de Telemetro Reporta, donde los colores, luces y creatividad fueron parte de la Navidad Reporta, un evento que se ha vuelto una tradición. Nuestros compañeros de gráficas dieron vida a un lugar mágico con formas y recuerdos de esta época. Nos hemos basado en el tema gráfico, tomando como origen lo que es el cuadrado. El cuadrado para nosotros es como la figura que nos representa. Mientras que la redacción digital se convirtió en una encantadora, Villa Navideña. Y una estrella guiaba a los reyes, quienes llegaron desde el oriente. Con los temas Diciembre para recordar y Una Navidad sin floteo, los reporteros y jefes de noticiero cautivaron al público con los colores blanco-dorado y un nacimiento. Un retazo de los recuerdos de nuestras Navidades con el mayor cariño que nos es posible. Las estrellas son el camino hacia el cielo y hacia el niño Jesús. Globos en verde, rojo, dorado y blanco. Eran parte de un arco que se desbordaba sobre un árbol de Navidad. Obra del equipo de productores y jefes de noticieros. La Navidad es vistosa, así que tiene elementos vistosos como son los globos. Es calidez, así que creamos un ambiente acogedor y calvo. Chabaza bien, ¿verdad? Como en casa, Navidad amena entre en que caben 100. Los editores sorprendieron con un alumbrado y animaciones alusivas a este mes. A gozar, señores, después de la cena, ya bailan la bomba de la Navidad. Camino a la Navidad fue el equipo ganador de este concurso. Al elaborar cuatro coronas de Adviento iluminadas y coloridas. La mayoría de las creaciones fueron hechas con material reciclado, pensando en nuestro medio ambiente. Se recordó también a nuestro compañero, Miguel Bonaga. Con música e interpretaciones navideñas, todos los colaboradores de Telemetro gozaron e hicieron de esta Navidad Reporta un momento único e inolvidable. Allá en Belén, nació el Salvador, quien dividiría la historia en dos. Y como en Belén, hoy vuelve a nacer, pero ahora el pesebre, tu corazón es como en Belén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!